Pero hay un maldito Chevy que se me está atravesando aquí atrás ¡Ay! ¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡Ay qué chido se ven, eh! ¡Ay espero estar tomando buen ángulo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se siente medio gacho! ¡Ay mamá! ¡Ay cállate porque se está escuchando en la grabación! ¡Ay! 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 ¡Ay!